Hola chicos, perdón pero se ve un poco borroso. No sé qué le pasa a la cámara, yo les leo. Dale gancho que lo tenés. No es tan fácil, gurí, son guenazos los dos. Ahora métete piñazo que abrió la guardia. Canejo se descuidó, se la dio, no más. Ya bueno el té, comés chel. Chirirón llegaste a panino. Moscoso y respetuoso, respetuoso. Te voy a... Ya va a haber paturuzú, paturuzú, cacique paturuzú, jesús, excelencia. ¿Quieren hablar con usted? Perdón chicos, pero tengo que hacer solo una página porque me tengo que bañar. Desde la de que es que excelencia a mí a Blas explicante Canejo. Su excelencia, el Honorable Bukoko, presidente de la República de Bukonlandia. Tiene razón el nombre. Cacique Goyo no es con las armas que se hace entender la gente de bien. Si, tenés algo que decir, desembucha ya mismo. Permítame, permítame, presentame. Soy Bukoko, presidente de la República de Bukonlandia. He viajado de incógnito a su gran país para hablar con usted. Con esa pinta, el incógnito les va a durar poco. Jaja, se equivocaron de fecha. Che, falta mucho para el carnaval. Carnaval, además, por aquí no pasa el congros. Jajaja, usted no reíse. De Honorable Bukoko, nadie burlarse del presidente de mi país y se huir con vida. Frena, el patrón sopeta. No me gustan los filosos y nadie se baila en mi presencia. Bravo. Sigo sin entender, Che. Permitidamente, sentadme y le explicaré. Dentro de dos meses habrá elecciones en mi país. Y usted debe ser elegido. Después sigo con las otras páginas, chicos. Entonces me enbaño. Adiós.